Recorre el mundo, la vida es un viaje, porque la mejor inversión siempre serán los viajes. Viajando, descubres que lo mejor que puedes hacer es llenarte de historias, porque al final del día, lo mejor de la vida es lo que vivimos y no lo que acumulamos. Viajamos para conocer nuevas culturas, pero la mejor parte es que terminamos por conocernos nosotros mismos mucho mejor. Descubrimos quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Descubrimos de lo que somos capaces, rompemos estereotipos, nos liberamos de prejuicios y aprendemos a vivir al máximo cada instante. Comprendemos que es mucho mejor viajar con poco equipaje en todos los sentidos. Nos damos cuenta que siempre, siempre hay algo nuevo que aprender. Nos damos cuenta que el mejor souvenir lo llevamos en el corazón y que al regresar de un viaje, nunca seremos la misma persona.